Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parecen Será tan fácil para mi, será tan fácil Llegar a tu corazón llenarte de ilusión Será tan fácil para mi, será tan fácil Llegar a tu corazón llenarte de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando